hola chicos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal yo soy coleccionista minos de perú y hoy vamos a iniciar con las pruebas de rendimiento más exigentes en el opo reno 12f teléfono de gama media de opo que te está llegando con 12 gigas de memoria ram 12 gigas adicionales con un ram virtual quiere decir que vas a utilizar espacio de los 256 gigas de almacenamiento interno este teléfono la verdad que está bonito si este es el color verde hay otro color que es el naranja viene con una cámara principal de 50 gradangular de 8 y lente macro de 2 tres sensores que la verdad que están bastante bien y se complementan con la cámara frontal de 32 megapíxeles la cámara frontal me parece que está bastante genial y lo más importante es que este teléfono es un iphone es un teléfono con inteligencia artificial para que para poder generar fotografías vale decir te voy a hacer un pequeño ejemplo digamos que quiero ver no esto es de una dama quiero ver la coleccionista minos como bombero ok ahí tengo una fotito mía voy a colocar generar y simplemente y esto es una demostración que te quiero hacer para que tú sepas cómo utilizar la inteligencia artificial en este teléfono de opo opo reno 12f gama media te cuesta aproximadamente unos 400 dólares estamos hablando de 1600 a 1700 soles un teléfono que viene con 5000 miliamperes de batería carga rápida 45 watts hasta 2 terabytes de almacenamiento a través de micro sd me parece que eso está bastante bien y además viene con esta función que te va a divertir y que también va a generar imágenes con ya bien miren por ejemplo mi foto la ha utilizado para poder generar estas imágenes bastante curioso esta sí se parece un poquito a mí este no porque yo no tengo lentes naranja pero bueno ahí eso es lo que ha utilizado con la inteligencia esta fotito todavía parece que está procesando le está costando un poquito de trabajo generar esa imagen pero bueno ahí está inteligencia artificial generativa le llaman a eso pero no hoy no hemos venido a hablar de ese tema hoy vamos a hacer pruebas de rendimiento lo que te voy a probar ahora es por ejemplo pokemon go pokemon go es uno de los videojuegos que a mí me gustan porque miren incluso ya estoy ahí batallando voy a subir un poquito el volumen si quieres obviamente puedes atrapar a este pokemon de esta manera recuerda que tiene giroscopio así que no te preocupes incluso cuando el pokemon esté intentando salirse va a agitarse el teléfono vibra o sea eso también parece que está bastante bien vamos a ver así listo vamos a ver si es que lo capturamos tiene doble sonido sonido estéreo eso está bien es un teléfono con doble sonido eso se agradece porque de verdad ahora los teléfonos algunos están saliendo con solamente uno o no lo tenía registrado en la pokédex bien 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 escorbunny miren parece que hay festival no hay bastantes conejos cerca de mi casa bien perfecto ya hemos probado ese juego yo te voy a probar ahora normalmente no lo pruebo y a primera instancia pero vamos a probar el minecraft si hoy creo que no lo instalado bien o todavía no lo instalado iniciamos con el 99 por ciento no te he dicho el procesador de este teléfono es el dimensity 6300 un procesador basado en 6 nanómetros y que la verdad que no está mal es un gama media recuerda no es un teléfono de a gama alta o sea no podemos tener un rendimiento muy brutal pero de todas maneras considera ese detalle cuando quieras hacer tus pruebas de rendimiento si quieres jugar obviamente que va a depender de qué videojuego tengas el fortnite lo vamos a probar ahora porque si quiero demostrarte cuál es la capacidad con fortnite así que ahí está está cargando depende mucho del internet yo por ejemplo ahorita estoy conectado a ver vamos a ver a cuál estoy conectado hasta bien estoy conectado a esta red aunque creo que me voy a conectar a la 5g porque estoy cerca normalmente hay dos tipos de banda no normal y 5g voy a conectarme a la 5g creo que está bien creo que sí sí listo ya está ya estoy conectado a la 5g perfecto ahí está entonces vamos a jugar al minecraft si puedes jugar al minecraft yo creo que sí voy a subir el volumen listo entonces ahí tenemos minecraft totalmente probado en este opo reno 12f como podrás ver funciona perfectamente para minecraft bueno minecraft es un juego que cuesta yo le voy a hacer un vídeo pronto les chicos tengo no tengo mucho tiempo pero voy a hacerles un vídeo para tener minecraft totalmente gratis si hay muchos usuarios que definitivamente si quieren jugar a este juego paga la redundancia y yo lo voy a demostrar cómo se hace miren una una ovejita bien entonces ya hemos probado dos juegos empezamos con el 99% y sigue con el 99% oye me parece que está muy claro vamos a bajarle un poquito el brillo creo que creo que ahí sería creo que ahí está bien no es ni tan claro ni tan borroso vamos ahora con el free fire max un videojuego que la verdad que yo considero que es bastante bueno hay muchos usuarios que están pendientes de free fire así que lo vamos a hacer creo que ahora está muy oscuro vamos a aclarar un poquito más perfecto entonces uy parece que no me friegues hay una actualización no no a no 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 este es este es free fire normal yo tengo el free fire max voy a colocarle más tarde es un parche medio extraño ahora si quieres obviamente puedes deslizar de este lado te va a salir una opción por el modo pro gamer esto quiere decir que es un rendimiento mucho mejor para tus partidas vamos a colocar aquí simplemente y voy a ir a lo que es pantalla y te voy a demostrar que está todo al máximo ok vamos entonces iniciar para poder demostrarte la capacidad que tiene este opo reno 12 f la pantalla es de 6.7 pulgadas una pantalla amoled recuerda que las pantallas amoled son mucho mejores más brillosas tienen mejor calidad y no consume mucha batería así que eso está bien además tiene 120 hertz en tasa de refresco ahora lo que estoy viendo es que está un poquito no está enfocando mucho el teléfono no sé por qué está está desenfocado medio extraño está mi cámara la cámara es el problema ahora qué ha pasado está medio bueno ahí creo que está bien mientras no mueva el teléfono creo que está bastante bien esperamos para iniciar una partida bien chicos como podrán ver ya estamos en la isla de batallas del free fire max yo siempre juego la versión max porque se supone que esta esta versión es mucho más exigente mucho más exigente entonces por eso es que la descargo siempre en relación a free fire no pesa un poquito más los gráficos se supone que son mejores así que ahí me permite ver la fluidez real de este teléfono ahora si tú quieres comprar este teléfono para jugar al free fire no creo que haya problema está bastante bien no ahí está totalmente demostrado te estoy mostrando que tiene sombras ahora un arma necesito un arma no necesito un arma vamos a ver un arma por aquí necesito un arma vamos vamos necesito un arma ese no es arma ay dios dios me van a matar me van a matar pi 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 creo que hay un arma aquí creo que hay un arma que es esto no hay arma no hay o no o dios o dios o dios no hay arma que es esto aquí aquí arma oye no hay arma chicos no hay arma no hay arma definitivamente aquí no hay arma me he equivocado estoy grabando ahora en 4k siempre estoy grabando en 4k y ahora saben por qué porque quiero que vean la calidad de los vídeos totalmente bien si ustedes lo ven estos vídeos en una tele grande en un televisor grande o un monitor grande no hay ningún problema van a verlo a la máxima calidad ese es mi objetivo ahora de este año 2024 y chicos ojalá que este año me vaya mucho mejor que el anterior posiblemente 2025 tenga una para o sea voy a dejar de hacer muchos vídeos porque la verdad que el tiempo mi esfuerzo con mi bebé creo que lo justifica el free fire veo que está fluido no tengo un arma lamentablemente no tengo arma como para demostrarte la la fluidez del disparo ni ello pero vamos a ver vamos a ver si es que consigo algo aquí vamos a ver porque si no se me va a alargar demasiado el vídeo y tengo que probar otros otros juegos siento que no hay un arma a ver acá a ver acá creo que aquí tal vez esto ganar todo ese ah ok ok ya tengo un arma perfecto ahora sí perfecto para los headshots sí creo que está bien ahí está totalmente fluido no me quejo me parece que está bien free fire lo vas a jugar bien con este teléfono recuerda que tienes 12 gigas más 12 virtual o sea vas a tener hasta 24 gigas vamos a darle ahora con el fortnite sí el juego que yo he venido a probar seguro que tú has venido también a ver cuál es el rendimiento de fortnite con este teléfono porque de repente lo estás pensando comprar si estás pensando comprarlo a buena hora esto te va a servir este vídeo te va a servir ok entonces ahora no sé por qué no sé por qué este no gira no sé por qué no gira debería girar a ver vamos a ver por qué no gira ajá uy por qué se ha hecho así eso es extraño eso sí está raro a ver vamos a ver ok dice acá hay una actualización no me friegues hay una actualización que fue mano una actualización nueva descargando ya entonces voy a volver vuelvo con este videojuego aquí en el oppo reno 12 f bien chicos una vez que está totalmente cargado el juego simplemente lo único que vamos a hacer es lo siguiente no sé por qué me han dado 200 pavos bueno eso está bien vamos a subir el volumen ahí está uy puede subir hasta el 300% interesante en lo que es configuración vamos ahí y te voy a mostrar cuánto puedes jugar 30 fotogramas por segundo calidad media y bueno yo le estoy poniendo el 100% y mostrar fotogramas por segundo vamos a colocar jugar y te voy a demostrar la capacidad que tiene el oppo reno 12 f teléfono que si bien es cierto no es gamer te va a permitir tener una buena soltura para jugar esperamos para iniciar una partida en fortnite bien chicos como podrán ver ya estamos en la partida la verdad que creo que se ha demorado un poquito por el tema del internet el internet en mi casa está fallando un poco pero bien esta es la soltura que vas a tener con el fortnite no te voy a mentir no es la mejor soltura date cuenta tú creo que las palabras sobran la fluidez no es tan buena porque no es un procesador gamer te estamos hablando de un Dimensity 6300 ok tal vez comparado con un Snapdragon 695 no es el Snapdragon no es el procesador más potente pero vas a tener una calidad más o menos aceptable a ver vamos a ver si es que puedo al menos utilizar algunas funciones del fortnite ok ahí está sonido bastante envolvente eso sí ya que es un sonido estéreo de hasta 300% eso sí me parece que es importante de mencionar la pantalla AMOLED es una de las mejores 120 Hz aquí ya tengo un problema porque hay alguien memorias me van a matar vamos a ver si es que puedo abrir al menos acá tengo un arma perfecto ya al menos puedo defenderme bien al menos puedo defenderme perfecto perfecto al menos pude defenderme algo al menos a ver soltura miren incluso como que se colgó medio extraño medio extraño el comportamiento del teléfono con este juego lo que pasa es que chicos seamos sinceros si bien cierto tiene 12 más 12 GB el procesador no está tan bien optimizado para este juego sin embargo con el Free Fire creo que no vas a tener problema otro juego que podrías de repente utilizar en este teléfono es el Call of Duty Mobile Warzone lo vamos a probar en otro video de momento yo te estoy probando el Call of Duty Mobile ok entonces vamos a probarlo y vamos a ver que tal rinde la pantalla es espectacular eso si me parece la AMOLED siempre es mucho mejor que la LCD o que la TFT hay tecnologías antiguas TFT LCD y luego la OLED y AMOLED esta está bastante bien en pantalla ustedes lo están viendo brutal para ver tu serie favorita de repente un video de YouTube en 4K de repente el video de Coleccionista Minos vas a jugar a una calidad bastante aceptable pero vamos a ver todo ok vamos a abrir las cajas ahora parece que tengo algunas cositas por ahí confirmar todo y listo continuar 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 vamos a regresar y lo que quiero que veas es la calidad a la cual vas a tener el juego si vamos a lo que es la configuración sonido y gráfico solamente media distancia y alta eso es lo que podemos tener en este teléfono vamos a lo que es Battle Royale y voy a colocar iniciar si permitir siempre iniciar esperamos para iniciar una partida en el Call of Duty Mobile un teléfono que la verdad que no está nada mal para el precio que tiene igual hay otras opciones de parte de Oppo si es que eres fanático de la marca ya que el ColorOS es uno de los digamos de las capas de personalización más increíbles que vas a ver esperamos para iniciar la partida como le digo la pantalla está hermosa la fluidez de este Call of Duty Mobile no está mal pero es una calidad media ok de todas maneras para una pantalla pequeña tampoco es que necesites tanto ok pero bueno ahí está más o menos la fluidez que puedes tener con el Call of Duty Mobile una decepción me parece por el tema del modo ese que he probado y ahora finalmente el Pug Mobile el último videojuego que quiero probar en esta primera tanda que te estoy probando en el Oppo Reno 12F teléfono de gama media que como te menciono hay actualmente Oppo tiene muchas muchas opciones esta es una de ellas es una gama media Oppo tiene el Reno 12 que ese si es mucho mejor tiene muchas más características pero este es un intermedio no está mal pero de todas maneras consideralo si es que quieres comprarlo si es que te ha gustado porque la verdad que si es muy bonito ¿no? el modo está precioso esto tiene un aro con luces que puedes configurar pero ya dependerá de ti si es que quieres esa fluidez ¿no? cierro esto simplemente y voy a colocar comenzar si tú ves aquí por ejemplo en configuración gráfico obviamente no vamos a poner ultra HDR ¿no? HDR tampoco solamente te permite medio ¿no? HD y en alta esa es la configuración que vas a tener con este teléfono esperamos para iniciar una partida bien chicos finalmente tenemos la partida cargada el último detalle iniciamos con el 99% ya estamos en 92% la verdad que me he demorado bastante son como 20 minutos que he estado en pruebas porque recuerden que tuve que instalar Fortnite la actualización he tenido que esperar que cargue las partidas así que de todas maneras consideren eso el brillo es de 2100 nits es un brillo bastante elevado eso sí yo te recomendaría que cuando juegues le bajes porque si no es muy fuerte ¿ya? entonces vamos a salir y vamos a bajar yo voy a despegar lo más rápido posible para poder mostrarles uy voy a caer en el agua demonios voy a caer en el agua pero vamos a ver vamos a ver si es que llego a tierra para poder demostrarles un poquito de este Pug Mobile recuerden que es un videojuego Battle Royale gratuito pero sí obviamente vas a gastar en las ropas ¿no? en la vestimenta el skin y eso entonces ese es el tema de este juego no está mal como lo repito pero es una calidad media ojo no es una calidad alta pero de todas maneras ¿quién juega en calidad alta alta altísima en un teléfono? eso ya depende de lo que ustedes decidan ¿no? si tú quieres obviamente puedes comprarlo ya que tiene otras funciones la cámara frontal a mí me gusta es de 32 megapíxeles no está mal me parece muy genial esa cámara sin embargo ya dependerá de ti si es que tú me dices oye yo prefiero por esa cantidad de dinero comprar otro teléfono eso yo lo respeto así que no hay ningún problema yo no te estoy obligando te estoy mostrando simplemente cómo es el teléfono y la fluidez que tiene es una fluidez intermedia así que bueno Oppo Reno 12F ya está disponible en el mercado peruano recuerde que viene con inteligencia artificial viene también con lector de huella debajo de pantalla y una serie de funciones adicionales nos vemos en el próximo video aquí en Coleccionista Minos ¡Chau! 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 ¡Chau!